La verdad que una satisfacción es un centro de recuperación que ha dado y ha ayudado a muchísima gente que tiene mucha necesidad de recuperar, de mejorar la calidad de vida y la existencia de este centro está justamente para eso. Salta es privilegiada, es una de las 10 provincias elegidas para que el apoyo de AMDIs a nivel nacional llegue a la provincia y eso se ha concretado a través de hornos, de equipamiento de todo tipo para la realización de las prótesis y ortesis. Es fundamental porque evidentemente prótesis que tiene un altísimo costo y que hoy la podamos fabricar acá en el taller de prótesis y ortesis creo que es fundamental. Es una ayuda importante para una persona carenciada, vulnerable, que necesita de suplir la carencia de un brazo o de una pierna con estas prótesis. Creo que es muy muy importante lo que se ha desarrollado acá. Tenemos tres impresoras 3D para hacer las prótesis y hay algunas hechas incluso en la máquina que de manera demuestra y creo que es fundamental. Así que la verdad que solo satisfacción y las felicitaciones a todo el personal del Centro Provincial de Recuperación Física. El taller sirve para hacer ortesis que son todos los elementos que ayudan para caminar, para moverse, para evitar deformidades a veces y lo que significan prótesis. Prótesis son los que reemplazan un miembro. Nosotros tendremos muchos pacientes amputados, pacientes que han tenido paredes por distintas causas de alguna parte del cuerpo. Entonces acá se pueden fabricar esos elementos para que puedan volver a la vida lo mejor posible, lo más natural posible. Así que en especial pensando en las personas que tienen menos recursos, los que no se pueden llegar a través de sus obras sociales o demás. Hemos comenzado a aprender, hemos comenzado a formarnos y hoy están formando nuestro personal, para mí un orgullo, que ellos ya están capacitados y están capacitando a otros profesionales de Salta y de otras provincias. O sea, nosotros trabajamos, ponemos el corazón, ponemos nuestro tiempo y todo lo que hacemos para que los pacientes estén mejor. O sea, este es un lugar que yo destaco eso. Siempre se tiene un concepto que los públicos, bueno, los niveles a veces no son los que uno quisiera en la calidad de la atención. Acá lo más importante es que atendamos bien a los pacientes. Los atendemos bien y sabemos cómo atenderlos. Yo te lo digo con mucho orgullo, más que orgullo, con mucha emoción de esto, porque es lo que a nosotros nos interesa, que los pacientes se sientan contenido, que se sientan bien tratados y que nosotros ayudemos a que ellos vuelvan a la vida diaria. Desde el primer momento en que nos pusimos en contacto con el doctor Martínez y la doctora Bertini, vinimos acá a conocer parte de todos los habitáculos que presenta y la rehabilitación de los pacientes que vienen de toda la provincia. De manera inmediata le dijimos sí para poder aportar con todo lo que ellos requerían de parte nuestra. En el departamento de trabajo dependiente de la dirección industrial, en trabajo conjunto por parte de los internos y el personal a cargo de los talleres, se realizaron rampas, escaleras, camas y todo lo necesario para que las personas que tengan alguna problemática física puedan rehabilitarse.